Tras colisionar contra una volqueta perdió la vida la joven Anacarina Arias Pérez de 18 años cuando se desplazaba como parrillera en una motocicleta por el barrio Marugenia. El conductor del vehículo en el que se desplazaba la víctima resultó con politraumatismo y permanece bajo observación médica en un centro asistencial de esta ciudad. El siniestro quedó registrado en cámaras de seguridad del mencionado aceptor. Una joven de tan solo 18 años de edad perdió la vida en un accidente de transitor registrado la mañana de este miércoles en la carrera 39 con calle Tercera en el barrio Marugenia en el municipio de Aguachica, al sur del departamento del Cesar. Se trata de Nancy Karina Arias Pérez de 18 años, quien se movilizaba como parrillera en una motocicleta conducida por el ciudadano Andrés Salvador Beltrán Martínez de 20 años, el cual presenta golpes en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado al hospital regional luego de haber chocado con una volqueta. Por su parte, Arias Pérez recibió una herida en el cráneo y varias laceraciones en el cuerpo y murió de manera instantánea en el sitio tendida en el suelo según conoció CNS Valle Dupar. Las autoridades llevaron a cabo la inspección al cadáver y lo llevaron a Medicina Legal en Aguachica. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.